Hola, hace algunos días subí un video sobre cómo hacer un diario de práctica, que es una recomendación que me parece excelente para empezar a difundir nuestro trabajo desde el principio. Casi casi desde el primer día que estamos estudiando piano, nosotros podemos iniciar con este diario de práctica o desde el primer momento que entramos a la escuela de música, etc., podemos iniciar con esto. Yo les comentaba que este diario de práctica, para lo que va a ayudar, es para que empecemos a crear el contenido que va a ver la gente en redes. Bueno, hoy les traigo unos ejemplos de algunos diarios de práctica, como lo que yo les estoy diciendo. Miren, este se llama Piano Practice Journal, ¿no? 13.000 seguidores, nada mal, 218 publicaciones, ¿vale? Un pianista que empezó en noviembre del 2017, dice yo comparto mi progreso y, bueno, Practice Journal, ¿no? El diario de práctica. Tiene algunas historias aquí, no sé qué, no sé qué. Por cierto, esto no es un comercial para nada, esta gente no me conoce, entonces no vayan a confundirse. Pero sí les quiero un poco decir que, cómo sería la cuestión, cómo se hace un diario de práctica. Y bueno, como pueden ver, él comparte y comparte videos simplemente tocando. Bueno, él comparte aquí algunas fotos, bueno, eso está bien, no sé, podemos agarrar algunas ideas, ¿no? También no nada más tienen que ser videos, pero el punto es que vean, el mismo formato, el mismo ángulo, él simplemente está grabando, grabando, grabando y grabando, ¿ok? Realmente es muy simple, grabas y lo subes. Vamos a ver otro, María Keller Piano, se llama este. Y lo mismo, se graba siempre, tocando, siempre, tocando, siempre, siempre. Mira, aquí tiene algunas cosas más, toca la guitarra también, ¿ok? Pero vean, sí, el mismo ángulo. Y esta chava creo que tiene un poco menos de seguidores, sí. Pero el punto, miren, igualmente, no es alemana, está documentando, ya vieron, está documentando su práctica. Aquí mismo lo dice, y bueno, sharing realistic moment, no se viene, porque por eso no importa. El punto es, como pueden ver, otra vez la intención, ¿no? De simplemente documentar tu práctica. Y, bueno, vamos a ver qué hashtag pone ella, por ejemplo, ¿no? Bueno, ponen, miren, ponen muchísimos hashtags, ok, no sé, pongan uno o mil, no importa. Pero entonces, con esto la gente la puede empezar a seguir. No la veo, no veo que sea un Instagram dedicado a, no sé, hacer videos muy elaborados. Simplemente, ella está compartiendo todos los días algo de su práctica, ¿vale? Vamos a ver uno más. Cao Llampiano, 13 mil seguidores también. Y miren, otra vez, el mismo ángulo. El mismo ángulo, sí, de aquí, aquí cambió. Pero es el mismo ángulo siempre y siempre sube videos. Pues, PracticJournal, igual, bueno, él dice que solo practica piano por gusto, ok, no importa. El punto es que este contenido tiene 288 publicaciones. Este contenido no solo va a empezar a moverse en Instagram y hacer que tú conectes con gente que le interese lo que haces, a través de lo que decía de los hashtags, sino que en algún momento en el que tú, por ejemplo, quieras iniciar un canal de YouTube o quieras simplemente hacer, expandir esta cuestión, ¿no? O sea, simplemente cuando tú quieras o decidas ya difundirte más seriamente en redes sociales, pues ya vas a tener, como en este caso, 288 videos con los cuales tú, pues, tener contenido, ¿vale? Para poder seguirte difundiendo. Es algo que no nos cuesta ningún trabajo poner simplemente el celular a un lado, ponernos a tocar lo que hayamos practicado ese día, quitamos, no puede ser un video de un minuto, y lo subimos. Y estar haciendo eso, estar haciendo eso permanentemente. Este, esta persona dice que empezó en 2018, el que vimos acá, 2017, 4 o 5 años tienen estos canales, ¿no? Bueno, estos perfiles de Instagram. Y, bueno, ya se les irán ocurriendo más cosas a ustedes en sus diarios de práctica. También me gustaría muchísimo si me comentan dudas que tengan o ideas que tengan para diarios de práctica. Yo no tengo uno, ¿no? Porque mis redes las dediqué a otra cosa, pero es una excelente, excelente forma de difundirse. Y quería mostrarles estos ejemplos para que vean más o menos a lo que me refería. Bueno, esto es todo por hoy. Comenten, denle like al video si les gustó para que se mueva más. Recuerden no activar la campanita de notificaciones. Ninguno de mis videos es urgente y ya llegará a ustedes en el mejor momento. Hasta aquí, nos vemos pronto. ¡Gracias!